Bueno, se registró un hecho poco frecuente en Danfunes el pasado lunes por la noche, ya casi las primeras horas del martes. Fue solicitado el servicio de Remis desde la capital cordobesa del Hospital Misericordia por una persona que aludía tener familiares en Danfunes y tenía que venir a visitarlos. Se intercambiaron con una empresa de Remis de Danfunes algunos datos hasta que uno de los choferes decidió ir a Córdoba a buscar a esta persona. Cuando llegó al Hospital Misericordia, esta persona salió del interior del mismo portando una mochila, inmediatamente se lo identifica a el Remis de la ciudad de Danfunes y aborda el mismo, indicándole que debía ir primero a su casa para luego ya trasladarse a Danfunes. A las pocas cuadras este individuo extrae un revólver y le exige la recaudación a esta persona que no la tenía toda consigo, la recaudación del día, pero sí tenía lo que había recaudado durante las noches del festival. A punta de pistola le saca el dinero, 20.000 pesos aproximadamente, y abandona rápidamente la unidad. Allí la persona damnificada advierte que a pocas cuadras había un móvil de la policía de la provincia, ahí llega porque el individuo, además de asaltarlo a punta de pistola, robarle los 20.000 pesos, le sustrajo su aparato celular. Esta persona de Danfunes, el chofer de la unidad, bueno, estaba bastante desconcertado por lo que había sucedido. La empresa que se vio, bueno, desfavorecida por este accionar de este individuo, aconsejó al resto de las empresas no tomar ese tipo de viajes desde la capital de Danfunes en virtud que puede suceder, salvo que tengan datos reales filiatorios, porque esta persona mencionaba que vivía en la ciudad de Danfunes, cosa que no es así. Está investigando la policía de la capital cordobesa este episodio. A punta de pistola le robaron al remisero 20.000 pesos su teléfono celular en Córdoba capital. Habían pedido desde Córdoba un viaje desde Córdoba a Danfunes, pero solicitando lo que vaya desde Danfunes a Córdoba a buscar el pasajero.